hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un programa más del búnker del búnker de charly ábrego porque estamos en el lugar en el lugar de los hechos ahora sí tenemos un programa de los grandes grandes pero grandes grandes que me lo han pedido mucho ustedes ahí en mi página de facebook me han pedido mucho pues venimos a darle al lugar de los hechos aquí en durango capital durango durango con tengo dos a dos personalidades bien importantes que estuvieron de en esos años en ese en ese día en ese momento estuvieron presentes aquí y saben la historia que pasó en aquella tocada que tuvimos los temerarios por ahí a principios de los 90 lo que no encontramos en la fecha verdad lo que no encontramos en la fecha pero aquí estamos a nuestras espaldas este es el lugar donde nos íbamos a presentar los temerarios y resulta que voltearon el camión ahorita vamos a platicar la historia de cifradita verdad bien de cifradita bien de cifradita bien 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 bonita para que se la vayan entendiendo la historia que porque los temerarios no tocaron en durango verdad por lo pronto aquí estamos y saludo con mucho cariño a uno de los mejores locutores de aquí de la ciudad de durango al profe profe cómo está profe hola mi charly pues muy buenas tardes muy bien gracias a dios y mira pues aquí con toda tu gente del búnker de charly la verdad es un programón de verdad que tienes y muchos seguidores a los cuales saludo muy afectuosamente desde durango para todos ustedes un saludo y de verdad agradeciéndote pues el placer de conocerte y de estar aquí tú en esta plataforma importante que es en youtube el búnker de charly y bueno para platicarles algo de la historia de la historia de importante importante tenemos una historia bien importante y aquí tenemos a otro personaje que también estuvo este pues en ese momento y en ese día y en ese momento en el lugar de los hechos como está bien 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 charly gusto en conocerlo gracias y este y yo con su programa no me lo pierdo porque son anécdotas que pasan dentro de la música con los grupos musicales famosos y no famosos así es de todo y pues aquí estuvimos en el lugar de los hechos aquella vez y aquí estamos para ver si podemos aportar algo y este y pues que sepa algo de la gente el por qué sucedió aquello exacto vamos a irnos por partes resulta que por ahí más o menos por los noventas nos íbamos a presentar los temerarios en este lugar que lleva por nombre la pista santa fe en ese tiempo la pista santa fe y por aquí en esta parte por aquí estaba el escenario si ahí estaba el escenario el escenario verdad y el lugar corre desde la esquina de donde está la gasolinera hasta acá y hasta hasta esa barra hasta el fondo cosa no es no es tan ancho que serán los 50 metros más o menos unos 50 por unos 80 de largo más o menos más o menos bueno entonces resulta que por alguna cuestión no nos presentamos no nos presentamos y pues al final de cuentas la gente se molestó y tiró el camión el autobús si no mal recuerdo era la bala en la turista le decían la bala no lo tiraron lo tiraron y no nos presentamos y ahorita vamos y platicando los motivos porque creo esto profe creo que esto viene desde más antes de los noventas hay un problema más atrás no fue contando así es fíjate que bueno comentan que que el grupo anteriormente se llamaba la brisa que ya en los 80 no sé si en el 87 optaron el nombre de los temerarios más o menos por el 87 pero poquito antes se había pedido apoyo para la radio y no lo habían apoyado tanto al grupo la brisa porque pues no era no representaba realmente mucho cuando cambian el concepto en el 87 que son los temerarios ya empieza a hacerse más más famoso el grupo y pero no no se apoyaba definitivamente en la radio los desconozco ahorita cuál de las redes era pero bueno este si había una una radio que nos quería apoyar un representante que el que se encargaba de los eventos que vino precisamente a contacto a adolfo y trataron adicionó justamente para que vinieran ya como los temerarios ya no como la brisa así este problema se fue incrementando porque no vea ese apoyo entonces cuando ya son los temerarios empieza precisamente ese ese furor no de que venían los temerarios asegurando si entonces ahí ya había ese antecedente que no se quería apoyar al grupo la brisa este bueno sólo que cuentan muchas de las gentes que estaban cercanas y bueno yo como gente de radio más o menos conozco esa gente que es fiable no y que es de confiar que que me platican datos que yo puedo presumir que son exactos porque efectivamente con los nombres que me platican pues más o menos sé que puede ser verídico entonces ya vea ese problema es interesante cuando ya vienen y este ustedes desconocían dónde iban a estar sí y quién estaba en el trasfondo de de quien traía o qué radio podía traer a los temerarios entonces cuando cuando se presentan por parte de este empresario que seguramente bueno panchito no sabe más porque él fue el tesorero del sindicato pero este este empresario que pues todo lo conocemos por maleno si maleno este él era el encargado de hacer los eventos obviamente siempre cuando un empresario se maneja se maneja apoyado en ese tiempo se manejaba apoyado porque ahora ya cambió las cosas se manejaba apoyado precisamente por la radio por la radio claro entonces este trasfondo era la radio entonces obviamente cuando cuando adolfo se da cuenta bueno de la situación que prevalece y bueno ahorita panchito nos puede comentar más cuál fue el problema porque él se dio más cuenta efectivamente porque él intervino por parte de la tesorería del sindicato pero yo yo por el lado de la radio sabía que no había habido ese apoyo y no adolfo yo creo no supo el trasfondo de quién era esa persona que estaba tal vez probablemente esa radio entonces obviamente esto cuando ya se da la sea la situación de que no quieren tocar este que yo ahí si no no estaba presente por qué no por qué no quiso tocar adolfo pero si sabemos más o menos todos coincidimos en por qué sí este se da la situación de que llega llega el dueño de la radio y le dice adolfo necesito que vas a tocar la gente ya me está tumbando ahí ya me está haciendo relajo si necesito qué tocar adolfo definitivamente no se quiso ni dignar a mirarlo estaba comiendo porque ya eran la tarde ya estaban comiendo no quiso ni siquiera mirarlo y le robó por más que le hizo no entonces el trasfondo podría haber sido eso precisamente de que de quien no había habido el apoyo ya cuando va oye pues éxame la mano exacto vea ya lugar resulta que al final de cuentas cuando adolfo vino a la ciudad de durango a pedir apoyo a la radio en aquel entonces con el proyecto de la brisa la radio no lo quiso apoyar eso es sinceramente no lo quiso apoyar entonces cuando se convierten los temerarios y que salió de pequeña y que empezaron a tener mucho éxito este entonces vienen a tocar curiosamente con la misma radio entonces pudo haber sido uno de los motivos por el cual adolfo que realmente pusiera una persona muy orgullosa muy orgullosa y no olvidaba los desprecios que le daba la gente entonces se la quiso cobrar y no tocó pero se adjudicó también por otra de las cuestiones que no le gustó el lugar verdad sí pues dijo que no le había que el lugar no le gustaba que él no tocaba en lugares desagradables por no decir otra cosa sí que él no tocaba en lugares desagradables y que además el lugar era muy deprimente y que pues no él no estaba con todo el otro chile que no tocaban él dijo que no tocaban dentro chile dentro chile que dijo aquí y este entonces por eso no vinieron cuando yo llegué a este lugar yo venía cobrando la cuota de paso de los grupos que venían aquí sí como era el tesorero del sindicato yo venía cobrando la cuota de paso sí entré y platiqué con el dueño del lugar como se llama este como el encargado no era uno no bueno bueno digamos que aquí había el encargado de mi compadre sergio jaquez sergio sergio jaquez porque era el dueño era el dueño que de que era un restaurant bar y detrás de ese restaurant bar era de este lugar y éste estaba así como está ahorita pero tapado con lámina entonces no tenía visión para dentro digamos que precisamente para que todo es lo original obviamente no había este negocio no había todos todo eso no estaba todo estaba abierto ya nada más que de este pedacito y no más del lugar donde está la piedra pues era el templete de los dos a la piedra así pero estaba más grande ya le tumbaron y este y yo vine yo vi la gente y si enardecida entonces yo le dije al señor sergio ya que eligió ya qué pasa porque pues es que no van a tocar ya dijeron que no van a tocar y ya dijo este adolfo que no sin que no tocaba dentro chiles por lo tanto no iban a venir a tocar y ya la gente empezaba a mover el camión de hecho lo prendieron el motor atrás si le prendieron el motor a la lumbre puede ser el hombre si lo intentaron perder cosas lo intentaron quemar si lo intentaron quemar primero quemar y después lo apagaron ahí porque ya había mucha gente lógico siempre intentaron tirarlo aquí adentro donde estábamos aquí adentro ya intentaron tumbarlo pero nos dijeron que no que porque ya había gente y podría haber accidentes lo que no me doy cuenta es que si lo tumbaron ya saliendo de aquí a la huertecita sí porque está muy cambiado ya todo esto está muy bien ya no es lo mismo de antes entonces a grandes rasgos pues yo eso fue lo que vi lo que oí y lo que vi también porque estuviste presente y estuve presente cuando movían el camión y cuando le prendieron al motor atrás también lo vi la gente estaba enardecida estaba enojada si la gente quedó muy sentida con los temerarios desde aquel entonces aunque años después si no mal recuerdo en el 2006 venimos a la feria que ahorita vamos a ir a ese lugar para recordarlo también y platicar algo de las anécdotas que pasaron pero si la gente quedó un poco y pues quedó un poco como que sentida con el grupo porque pues porque no tocamos y era raro no era era muy raro yo 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 recuerdo que nosotros estábamos en un hotel aquí cerca son nosotros no llegamos a llegar a nosotros como músicos no vinimos al evento no 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 ustedes estaban en el hotel si no mal lo recuerdo el aragón pero el hotel aragón haya salida cartera méxico y ahí estaba uno de los camiones otro precisamente sí porque traíamos dos autobuses uno para el equipo así es y otro para los músicos y un y un y un y un y un tráiler y un tráiler de caja corta y un torton es activa sí 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 recuerdo y éste y ustedes no 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 porque de hecho la de las versiones este que son más confiables y que dicen que que ustedes estaban en el hotel y todavía no 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 ya no quieren y no a lo mejor ya lo interno tú te lo sabes más y cómo salieron no no sé bueno lo que pasa es que yo realmente porque porque creo que llegó llegó el empresario y verdad sí como que a decirle a adolfo oye sí que pude haber sido el dueño de la radio que es la versión que me dicen exacto y fue donde ya dije nada o sea tú eres el de la radio y como que vayamos como que se va amarrando la historia porque por eso viene de más atrás desde que no me quisiste tocar el lugar está feíto pues no toco oiga pero estaba lleno de localidad que 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 cuántas personas había como una 2000 y adentro no sí bueno más o menos era el cupo no si unas tres mil cuatro mil gente si era el cupo sí porque si se llenaba un poquito no no había no había este obstáculos porque que la gente no llegara parada la gente pero pues lo que querían era escuchar los grupos claro que querían ver a los grupos y escucharlos y más los temerarios que nunca habían venido nunca habían venido y entonces pues era una sensación los temerarios cuando ya era ya ya tenían cartel y todo y la llave a gente había mucha gente aquí afuera y allá adentro pues intentando hacer que vinieran a tocar la exacto o sea la gente al final de cuentas no supo los motivos por los cuales los temeros nos iban a presentar entonces pues ellos enardecidos enojados ya habían pagado un boleto no iban a tocar entonces empezaron a intentar voltear el camión incluso hasta encenderlo y se dice que era un grupito de aquí de la colonia pero apoyados por al final de cuentas por toda la gente verdad que fíjate yo lo comentaba con pancho ahorita atrás de cámaras estábamos diciendo que cada semana que hacían los eventos o cada 15 días que se hacen los eventos toda la gente de nuestra edad este bueno un poquito un poquito más grandes que en este caso pancho que sigue siendo joven pero pero que había mucha mucha gente que más o menos ya de mi edad que veníamos y salíamos de aquí de yo ya escasas 3 4 cuadros de turmas es una 5 más o menos toda la vuelta entonces nos juntamos toda la gente de aquí y pero si había un grupito aquí de gente que era muy difícil entonces y de la sarco entonces y de la gamis y de la santa fe entonces probablemente yo no digo que ellos hayan sido pero mucha gente ellos participó entre la bola no vamos a aventar lo y digo a lo mejor te voy a decir algo charly mucha gente cuando vea este episodio van a comentar seguramente van a empezar a salir cosas porque en realidad van a ser estamos tratando de de saber la historia de todo lo que pasó porque no no hace muchos años y no hay una historia no existe en la internet algo que nos diga no no existe y espérate es que es que pueden decir no el pancho charly el profe está diciendo lo mejor algo que no fue nosotros estamos haciendo lo interno de cómo amazones acontecieron y lo que vimos más el ya lo de la gente que sintió en ese momento no lo sabemos qué es lo que van a expresar cuando ya comenté no profe es que yo en el 90 fue el mestral que nos ayuda la gente a sacarla en el dato exacto la fecha la fecha cuánto cobraban qué pasó si saben de algo porque nosotros estamos armando cabos como dicen nosotros estábamos hospedados en un hotel no no veníamos nosotros al lugar del evento hasta digamos una hora antes de empezar el evento entonces nos llega el pitazo allá o llega este este señor de la radio como que ya exigiéndole adolfo que tenía que venir a tocar y adolfo nunca le hizo caso de una persona muy orgullosa que además adolfo ni lo volteó a ver el señor le gritó no le gritó no nosotros estábamos comiendo y en ese momento cuando el señor sale del del hotel en ese momento de juego vámonos agarramos nuestras cosas en cinco minutos y pisa y corre porque ya 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 la ya la cosa está bien brava en el lugar ya están incendiando el camión ya lo voltearon no sé qué tanto y hay que correr de aquí eso pasó cierto y eso pasó sí es cierto sí sí todo eso pasó de de hecho pues de ahí mismo salieron salieron se fueron a fresnillo yo creo nos fuimos a perdida realmente esa tarde los eventos eran los domingos en la tarde los domingos en la tarde si eran de tarde de tarde de 5 a 10 de la noche a veces duraban más cuando eran dos grupos si duraban más porque tocaban matando un grupo y lo otro y luego otra y luego otra si lo que pasa es que cuando se viene el éxito de los temerarios la radio los tenía que tocar porque los tenía que tocar no había de otra verdad había de otra porque las costumbres eran si tú no tocas a la canción que está de moda pues se iba para otra estación verdad y había que tocar esa estación que no los quiso tocar cuando era la brisa pues ahora sí los tuvo que tocar a fuerza sí porque eran los temerarios y era el grupo exitoso en el momento y todos fíjate cuando yo recuerdo pues somos músicos de a pancho y tu serio pero bueno pancho con mucho más experiencia y muchos más años que yo en la música él por lo que queríamos alternar con los mejores grupos en santa fe no nos vamos a tener con los temerarios con los tigres con los que ve ellos todos los que vinieron aquí a este lugar sí y que fue fue de grandes éxitos pero la verdad la verdad mi respeto digo para el empresario el señor sergio que le mando un saludo si este sí sí no creo que ya no ve verdad sergio pero si no se escucha está mal hombre pero si no se escucha sergio y dice bueno es una parte de la historia la verdad pues para los temerarios era un lugar muy chico la verdad pero yo sí lo cual pero vinieron los tigres pero pues bronco tenía yo creo el mismo cartel en ese tiempo y en cambio aquí estuvo bronco ramón ayala pues él desde años y él aquí estuvo y los tigres del norte también y los tigres del norte los plebeyos y no no cuando vinieron aquí aquí no había todo eso eso no estaba si todo se ha cambiado todo estaba libre aquí estaba libre en tío para las orillas de durango en ello pero yo creo que prácticamente santa fe era de las orillas de las colinas del maestro aquí enfrente y la otra de la santa fe esta es la del maestro de la santa fe es enseguida hasta Pemex ahí donde estaba el hotel ahí era la orilla ahí de ahí para allá no iba sí 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 pues eso es más o menos venimos a ver aquí hasta el lugar de los hechos donde donde se presentó como pues es esta historia que poca gente sabe cuando los temerarios no tocaron en durango y tardaron muchos años en venir verdad tardaron muchos años en venir y ahorita vamos a ir rumbo a la feria a las instalaciones viejas de la feria porque ya hay otras ya durango ya ya se modernizó ya 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 está fincado dentro hay un súper ahí sí y este y todo ya adentro ya no hay espacio queda muy poco vamos a ir al evento donde años después si no recuerdo que sería en el 96 si no mal recordamos en el 96 venimos ya a la feria a la feria si o sea estamos hablando de seis años después y seis años después seis años después de tener que toda la gente estaba resentida y todavía les reclamaron no no y se acuerda que la gente nunca se le olvidó no nunca se le olvidó ni adolfo yo yo estuvo presente ese día te decía yo estuve presente en esas instalaciones de la feria que era el auditorio del pueblo te acuerdas que era un una parte medio techada lo que es la velaria ahora no más que pero ya totalmente diferente y ahí me acuerdo yo estaba pues escasos metros de adolfo enfrente de los teclados cuando les dijo ahora sí ya maduraron porque antes eran unos niños ya maduraron yo recuerdo que algo le grité y qué pasó exacto y ese día que lo recibieron lo recibieron bien verdad o sea no hubo no hubo resentimiento de parte de la gente o sea ellos los que la gente la gente durango quiere mucho los temerarios siempre los han querido mucho nomás que ellos nomás esa vez tocaron cuando tocamos porque después del 96 no volvieron a no ya nunca volvieron nunca y nunca han venido pues ya no y oye ya no creo ya muy complicado muy complicado ya 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 no tocan pero pues ya ya son diferentes compañeros ya que le parece profe si vamos al lugar perfecto el que a ver si encontramos algo de aquellas instalaciones de la feria las primeras donde llegamos a a tocar en 1996 perfecto y no mal recordamos así vamos a ese lugar vamos en camino ahora los pues ahora sí llegamos a las viejas a las viejas del profe no 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 esas son otras a las viejas instalaciones profe mire nomás en qué condiciones están las viejas instalaciones o las primeras instalaciones de la feria del pueblo de durango qué sentimiento le da usted profe esta esta situación híjole no en serio que no porque es que aquí para ser parte de mi juventud y yo recuerdo vine a esta zona este precisamente detrás de la cámara donde era la zona de juegos pues aquí está chiquito aquí me trae mi mami a los juegos en paz descanse y ya más grande ya conocía a los chavos guadarrama de los guadarrama aquí precisamente hubo un baile y yo yo entré ahí en ese lugar entonces a esta zona el autor del pueblo donde está ahorita una cadena de tiendas si aquí ustedes tocaron en esa zona en a nuestras espaldas estamos viendo el lugar que ahora es un súper las espaldas de un súper ahí es donde pusieron donde donde pusieron el escenario los temerarios en mil más o menos en 1996 cuando regresamos después de aquella bronca que tuvimos verdad que ya lo hemos platicado nos volvimos a pensar como única presentación de los temerarios en la feria del pueblo de durango en 1996 90 y este fue el lugar que ya es un lugar es un terreno abandonado en ruinas y definitivamente y se vendió esa parte y ahí había una especie el auditorio del pueblo donde incluso los echaron pero yo recuerdo que tocaron más para esta zona donde donde la gente pudo caber más porque para temerarios era el boom porque ustedes ya no ya no quisieron regresar bueno eso se comentó que dijo 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 adolfo jamás volveremos a durango la cosa que nadie nos ha dicho porque si lo dijo así textualmente pero efectivamente fue un boom cuando vinieron no sé tú te acuerdas si sinceramente si quedó adolfo como resentido con la gente de durango porque pues del 96 para acá estamos hablando más o menos de 25 26 años que no han vuelto que no han vuelto usted cree que se ha quedado resentido si yo digo que sí pero te vuelvo a repetir nosotros durango nos quedamos con las ganas de verlos y más con los éxitos que siguieron sacando más adelante con ustedes este quisimos escuchar los de con el grupo pero ya no tuvo la oportunidad nunca tuvieron la oportunidad de desacercamiento y de por qué no y será cuestión de también de algún día saber esa versión de por qué realmente qué pasó qué pasó en durango qué pasó por qué no volvieron porque yo sí he sabido de empresarios de durango que los han querido traer y no nomás llegan hasta torreón y podrían venir a durango sin ningún problema se podría venir sí porque incluso ya hay nuevas generaciones que siguen todavía temerarios entonces yo no me explico mira de los que participaron te lo puedo asegurar muchos que según se ya murieron de los que participaron y levantaron ese camión ya ya nacieron maduraron como dijo adolfo en su momento de ese día ya maduraron ya se les quitó los niños y ya se fueron pero 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 siendo siendo sinceros profe ya la distancia ya fríamente sería el resentimiento será el resentimiento que tiene adolfo con 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 la ciudad de durango será que la radio les negó el apoyo más o menos por el 88 87 86 por ahí o que le hayan voltado volteado el 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 autobús en aquel entonces cuál será el ya 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 sacando una conclusión profe cuál cuál será que el que tiene ese resentimiento con durango y pues después de la feria esa ya no volvió ni por la feria como dice que ni por la feria fíjate que yo digo que es una serie de factores no yo digo que se influyó mucho el hecho quien que los traía en ese tiempo quien les quedó mal pero también el hecho de con la misma gente de durango de un grupo no o sea de un grupo de de manifestantes que 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 si tú platicas con varias personas en durango todos te van a decir lo mismo como es que les voltearon el camión porque no quisieron tocar y no quisieron tocar no saben esa no sabemos el por qué realmente así pero yo digo que esa es una de las causas municipales y yo digo que el resentimiento se agrandó más con esa situación de que de que él vio que le dañaron su equipo y y ya no ya no bueno al digo me llegó hasta la otra versión de que había resultado un poquito dañado su papá digo con todo el respeto pero yo no creo eso o sea yo la verdad son simplemente rumores ya sí por aquí aclararle a nuestra gente que se dice ese rumor a dice la leyenda que en ese autobús que que llegó a voltear la gente que le intentaron encender fuego estaba don julio el papá de adolfo y de gustavo ahí arriba que estaba atrapado en ese autobús dice la leyenda y que de ahí se nos enfermó así es de por eso era se agrandaba más el resentimiento con durango supuestamente yo digo no lo podemos asegurar así es la leyenda así es la leyenda tratando de 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 explicarles y de de llegar a una conclusión visitando todos estos lugares donde donde pues un estado muy 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 curioso para los temerales porque pues solamente una presentación un grupo tan exitoso y tener una presentación en tantos años de de éxito porque a torreón íbamos pues a lo mejor cada año cada dos años y así acá es más hasta chiapas hasta quintana roo y a a a a todos los lugares y durango tiene algo especial tuvo algo especial para dorfano el que no quiso regresar así es y de verdad no sabemos realmente si eso fue o esa serie de factores que que agrandaron más la difícil situación de que ya no quiso regresar a durango y no quiso regresar y te lo digo porque conozco a un empresario que lo quiso traer y dijo que no a durango no quiere decir que te lo digo así de viva voz del empresario no quiero ir a durango o sea él no quiere venir a durango no él no quiere venir a durango pues aquí estamos a espaldas donde se puso el escenario donde se puso el escenario de la única presentación que tuvieron los temerarios en durango que más o menos tuvo que haber sido por el 96 aquí está en este lugar y está en ruinas esta fue la primera feria que se que las instalaciones esta fue la primera instalación de la feria de durango y aquí nos presentamos con los temerarios como única presentación pues ya les hemos más o menos hecho como como armado el rompecabezas el rompecabezas el por qué para que la gente más o menos entienda de los motivos de todo lo que ha sucedido con los temerarios y durango profe yo le agradezco muchísimo que me haya acompañado en esta en este recorrido este muchísimas gracias profe no yo te agradezco de hacerme participar de este programa tan tan famoso que tienes y bueno sobre todo bueno ya le podemos ir programa o podcast o no sé ya un poquito de todo pero de verdad a todos esos seguidores que tienen le mando un saludo muy especial y desde durango ricardo luna el profe le saluda y y por los invito para que vean el búnker de charly que es un excelentísimo programón y muchísimas gracias a toda la gente que hizo posible que estuviéramos aquí en durango y a toda la gente que ha participado pues ha sido un par de días de trabajo y a toda la gente que participó toda la gente de durango que me he encontrado yo en la calle charly que me reconoce por qué no vinieron a durango y por qué por qué no volvieron a durango pues aquí estamos este llevándoles hasta hasta su hasta su casa hasta su celular hasta su computadora el contenido que por qué los temerarios no volvieron a durango muchísimas gracias a todos y que Dios me los bendiga y les mandamos un abrazote fuerte desde aquí desde las tierras de durango gracias ánimo